A la fecha sabemos que son 10 las candidatas al certamen Miss Chancay 2016. La conferencia de prensa será este 16 de noviembre y el certamen se ha programado para el próximo 26 de noviembre. Sin embargo, conocemos ya de 5 candidatas, las cuales te daré a conocer. Una de las candidatas es Dara Marcos Uribe. Ella es del cercado de Chancay y tiene 18 años de edad. Su cumpleaños es el 26 de febrero. Ella llevó la secundaria en el César Vallejo y estudia actualmente en Colombia. Otra candidata que conocemos es Wendy Reyes Aguilar. Ella cuenta con 19 años de edad y su cumpleaños es el 3 de febrero. Ella pertenece al cercado de Chancay, llevó su secundaria en el INEI 34. Estudia actualmente en la Universidad César Vallejo y también trabaja como asesora en la empresa Claro. Bueno, también sabemos que tiene enamorado. Solamente diremos las que tienen. Michelle Bazán Hidalgo es otra de las candidatas que cuenta con 17 años de edad. Su cumpleaños es el 29 de enero y ella es del cercado de Chancay. Ella estudió la secundaria en el INEI 34, colegio en donde también participó de un certamen escolar de belleza. Ella en esta oportunidad quedó en segundo lugar, es decir, ocupó el cargo de primera princesa en el INEI 34. Y también sabemos que hace poco llevó estudios en CPBank como cajero promotor de servicios. Esta chica tiene experiencia al igual que otra que vamos a mencionar. Claudia Gamarra Rivas Plata es la otra chica que tiene experiencia. Pues ella es de Peralvillo y cuenta con 18 años de edad. Su cumpleaños es el 16 de enero y estudia actualmente en Colombia. Ella al ser de Peralvillo postuló en el año 2015 al certamen señorita Peralvillo. Aquí ella ocupó el segundo lugar, es decir, como Miss Elegancia en Peralvillo. Ella ya cuenta con una experiencia en certamen y actualmente trabaja, eventualmente, en algunos shows artísticos. Andrea Sal de Carrillo es otra de las candidatas que cuenta con 17 años de edad. Ella pertenece al cercado de Chancay. Su secundaria la llevó en la institución educativa César Vallejo, en donde postuló al certamen escolar de belleza en el año 2015. Ella ocupó el segundo lugar, es decir, como Miss Elegancia Vallejiana 2015. Es por ello que tiene experiencia también en certamen. Ella actualmente trabaja como anfitriona en diversos eventos, en diversas empresas de nuestra provincia. Bueno, y también tiene enamorado, al igual que otra candidata que ya hemos mencionado. A la fecha solo conocemos de cinco candidatas. Tres de ellas ya han participado en certámenes de belleza. De las mencionadas, solo una es de un centro poblado. Dos estudian en Colombia. Y quien está a cargo de la preparación es Andrea Arana, quien es conductora en Willax TV y a la vez modelo. Ella también fue quien preparó a las diez candidatas el año anterior. Ya mañana conoceremos a las diez candidatas en conferencia de prensa que se dará en el puerto de Chancay.